Fer, Cami, bueno, quiero saber lo primero, que es cómo empezó este nuevo vínculo de Runbite, Fit, Cami, ¿se podría decir? Sí, empezó con un acercamiento que tuvo Fer. Primero que nada, hola a todos, ¿cómo va? Mi familia, desayuno, loco. Con un acercamiento de Fer, que fue un mensaje que me tiró ahí, tipo, me imagino que un poco de miedo también. Sí, tampoco, sí, perdón. Y cuando me llegó el mensaje de Fer, primero me puse como nerviosa, después dije, ta, enfría y responde. Quiero decir que muchos de Canal 12, igual, viste que ahora estuve en la máscara, me decían, tipo, che, que conocían a Cami, escribí a Cami, para mí que ustedes se merecen un café, una charla, muchas personas de Canal 12. Hay que darle muchos recomendaciones, tengo una lista así de las personas de Canal 12 que también me decían, che, ¿por qué no le decís a Fer después la nota que se queden a hablar? Son parte de este reencuentro ustedes. Sí, lo saben, lo saben, lo saben y se van a sentir identificados cuando vean esto. Bueno, nada, me escribió y para mí fue re lindo, obviamente lo que los dos quisimos priorizar fue como una charla que sentíamos que nos debíamos por justamente esta amistad que tuvimos tan fuerte y que se fue como descompensando a lo largo de los años y fuimos por eso. Al toque Fer me escribió un lunes, yo el martes viajé a Buenos Aires para juntarme cara a cara y tener una conversación sanadora. Sí, una charla muy linda, muy sanadora que nos ayudó mucho a reencontrarnos como amigos y como personas, que era lo que más queríamos también. Y que eso llevó a que hiciéramos una canción juntos y nos divirtiéramos haciéndola, porque no la íbamos a hacer si entre nosotros no estaba todo bien, ¿viste? Y no puedo dejar de preguntarles qué tanto tuvo que ver Santi, que hoy es tu novio Cami y sabemos que son muy amigos entre ustedes, ¿qué nexo hizo? Santi, que somos amigos, me dice, che, no sabés, te voy a contar algo, empecé a hablar como con Cami y me vi una vez y me pareció una linda persona, te lo quería comentar a vos como amigo y le digo, amigo, la verdad, Cami es una gran persona más allá de las diferencias que hayamos tenido con ella, es una gran persona y podrían ser una gran pareja. Y me dice, no, no, bueno, recién nos estamos conociéndole. Bueno, yo proyectándolos, tipo, me encantaría porque son dos grandes personas que los quiero mucho y me encantaría que estén juntos. Santi, como siempre me decía, ya nos vamos a juntar en el verano a comer un asado con Fer y yo, tipo, bueno, en realidad, Fer y yo también, o sea, nos debemos otras cosas, no nos vamos a juntar a un asado a fingir demencia, ¿entendés? Lo podríamos hacer, pero no es lo que a mí me gustaría. Y después se dio esto, el pedido de la gente que vuelva a la cumbia cheta y toda la movida que se generó a través también de las publicaciones de Fer, creo que eso fue también un poco lo que incentivó, lo que te ayudó a que te animaras. Sí, la gente estaba como con, viste, que vuelve a la cumbia cheta, había toda una cosa ahí, en redes sociales, en TikTok y en Twitter más que nada, y yo empecé a reaccionar, este tipo, che, yo me voy a poner a laburar para ustedes, vamos a hacer que la cumbia cheta vuelva, que vuelvan esos momentos de felicidad, como lo llamaba la gente, que vuelvan esos veranos alegres, y la gente empezó a pedir un montón por Cami. Yo digo, fa, la verdad que me encantaría hacer algo con Cami, pues me divertía mucho hacer algo con ella, pero bueno, primero lo primero, tenemos que juntarnos, hablar, charlar, volver a conectar como amigos. Y se dio todo natural, orgánico, Cami vino a Buenos Aires, nos juntamos a hablar, tuvimos una charla hermosa, y bueno, después naturalmente empezamos a componer y ahí surgió la magia. Bueno, muy bien, específicamente a Cumbia Cheta, ¿cómo les fue llegar al producto final? ¿Fue difícil, fue fácil, congeniaron, probaron otros temas que después no se dieron? Mirá, fue un toque, porque, como te digo, Fer me escribió un lunes, yo viajé el martes, el miércoles nos juntamos en el estudio, que es en la casa de Fer, entonces eso hace que sea como más íntimo y que también te sientas como en confianza de hacer cosas, y fuimos primero por un lado más romántico, o sea, cuando la teníamos medio que armada, dijimos, pa, no nos suena que sea esto lo que la gente está, viste, buscando a raíz de que piden Cumbia Cheta. Y al otro día nos juntamos de vuelta, tipo en cero, y dijimos, a ver qué sale hoy, y salió fiesta, o sea, salió la verdadera Cumbia Cheta, y fue eso, o sea, le hicimos en un día, magia absoluta. Sí, no, en un día, en un día, y también buscamos mucho hacer guiñadas a lo que era el Rombay 2015, viste, la primera parte de hacer una guiñada de locuras contigo, en algún momento mencionamos segundas intenciones, gritamos el Rombay de fiesta como en 2015, usamos los sonidos también que usamos en esas primeras canciones, fue un poco, no fue difícil a nivel tiempo, porque fue rápido, pero sí fue tipo, ché, pará, no nos sentemos a hacer una canción así nomás, sino tipo, sentemos a hacer una canción como que si fuese el 2015. Quien ve el video de Cumbia Cheta, o sea, es imposible no pensar en locuras contigo, porque tiene un guiño, o sea, directo. ¿Qué vivieron ustedes cuando lo grabaron, cuando lo filmaron? ¿Qué les pasó? Mirá, yo al principio estaba muy estresada, porque siempre funcionaba, nuestra dupla siempre funcionó igual, Fer mucho más abocado a lo que es la producción musical, y yo mucho más abocada a lo que es la producción de otro tipo de cosas. Y yo en el videoclip estaba re estresada, porque era tipo, bueno, tenemos dos horas de luz, tenemos que arrancar ya del puerto Punta del Este, dale, dale, dale. Y en el momento que el barco salió, yo destapé la primera cerveza y a partir de ahí se vivió locuras contigo. ¿Qué posibilidades hay de que los veamos en shows, en eventos, en el verano? ¿Qué tienen planeado? Bueno, las posibilidades yo creo que en realidad se empiezan a abrir hoy. En el momento en que la canción salga, la gente va a empezar a elegir qué quiere, si nos quiere ver, si fue una cosa como de momento y ya está, o si realmente está pasando algo con esto. La idea es que Rombay siga la formación que tiene al día de hoy, y yo soy, digamos, una colaboración en esta canción, la canción es de los dos. O sea, Cami es una invitada en esta canción, pero la verdad, el futuro nadie lo sabe. Vamos a ver qué pasa, qué onda, seguramente hagamos alguna presentación juntos, nos divierte. Pero como decíamos con Cami, vamos a ir de a poco, ¿viste? Cuando arranca una relación de la última, vamos a ir de a poco. Hoy parimos un bebé, mañana vemos qué pasa. Vamos a ver qué pasa después. Todos invitados a sumarse, a ver Cumbia Cheta, a escucharla en todas las cosas. Vamos a ver qué pasa, apronten las gargantas para editar el... ¡De fiesta! Muy bien, te lo veo muy contento a los dos y le mandamos... ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.